Preparate para escuchar sobre este divertido, excitante y lucrativo negocio desde tu propio hogar. Analiza esto si tuvieras más tiempo y más dinero. ¿Qué harías? En una encuesta realizada a 100 personas, 99 de ellas contestó que viajarían. A todo el mundo le gusta irse de vacaciones y tú sabes que cuando lo hacen, alguien recibe compensación por ello. Ya sea por un viaje en crucero, estadía en hotel, compra de boletos aéreos, paquetes vacacionales, golf, spa, taquillas para conciertos o eventos deportivos, emisión de pasaportes o visas, renta de autos y mucho más. Miles de personas están disfrutando de las oportunidades de generar ingresos a través de la industria de viajes. ¿Por qué tú no? Tenemos nuestro comienzo en la industria de viajes cambiando la forma de comprar viajes girando ladrillo y mortero para hacer clic en orden. Tenemos sobre 80 años de experiencia combinada en negocio desde el hogar exitosos. Hemos vendido más de 2 billones de dólares en viajes y pagado sobre 120 millones en comisiones a personas como usted. Por 6 años consecutivos, hemos estado entre las primeras 100 agencias de viaje reconocidas por Travel Wiki, en comparación con un total de miles de agencias actualmente. En varias ocasiones hemos ganado el premio Pinnacle otorgado por Carnival Cruise Line. Hemos sido reconocidos como lo mejor de lo mejor por Travel Impressions y ganado prestigiosos reconocimientos por otros suplidores como Apple Vacations. Uno de nuestros fundadores, inclusive, fue reconocido como una de las mejores personas de mayor influencia en la industria. La industria de viajes es inmensa, más grande que ninguna otra. Globalmente, los 7 trillones de dólares que esta industria genera opaca y hasta pone en ridículo las industrias automovilísticas, de salud, computadoras y producción de películas en combinación. Con sobre 1.8 trillones de dólares en ventas en los Estados Unidos solamente y el hecho de que cerca del 50% de las agencias de viaje desde el hogar tienen ventas entre $25,000 hasta $250,000 actualmente hace esta industria la elección más sabia. De acuerdo con la revista Home Business y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, los negocios desde el hogar han generado un ingreso anual de $427,000 por familias como la suya. 18 millones de americanos están tomando ventaja de este ingreso extra, dándoles libertad y ventajas contributivas por el solo hecho de ser dueños de negocios desde el hogar. ¿Por qué tú no? El pillonario y negociante Warren Buffett dijo, lo que tú haces debe ser tu hobby, pero lo que el mundo hace debería ser tu negocio. Actualmente las personas que conoces están comprando sus viajes a través de la internet o en línea online, pero si ofrecen la opción de comprar a través de un lugar desconocido en la internet o comprarlo a través de tu página, ¿cuál crees que sería la opción más obvia? Tú ganarías en todo momento. Ya ves, siempre podrás encontrar ofertas atractivas en la internet, en esos lugares que se proporcionan mucho, pero ellos no te pagarán cuando haces la reservación de tus vacaciones con ellos. ¿Alguna vez Expedia te ha enviado un cheque por irte de vacaciones? Nosotros sí. First Travel Alliance te enviará un cheque por el 60% de la comisión que ellos reciben cuando haces la reservación de tus vacaciones a través de nuestra página. Pero esto no termina aquí. No hay límite en la cantidad de viajes que puedes reservar a través de tu página de internet. No hay límite en la cantidad de ingresos que puedes ganar. Ser parte de la industria de viajes tiene muchísimos beneficios. Con nuestro entrenamiento podrás llevar tu negocio al próximo nivel. Queremos que aprendas todo lo relacionado a nuestros vendedores, destinos, hoteles, de modo que puedas vender más viajes y ganar más dinero. Las posibilidades de viajar con descuentos son infinitas. Las líneas de crucero, las redes hoteleras y destinos quieren que aprendas todo lo relacionado a ello para que vendas sus productos. Una de las maneras que podrás aprender acerca de sus productos es experimentarlos. Los vendedores te proveerán de manera conveniente y económica tu estadía mientras ellos te tratan como parte de la realeza. Viajes como Tahirí por 5 días en hotel 5 estrellas por solo $5.49. Ahorros de 83%. Crucero de 7 días por el mal rojo a $299. O hasta crucero de 12 días de manera complementaria gratis. Esto facilita que puedas viajar más frecuentemente y compartas con tus conocidos lo bien que la pasaste. Tenemos la tendencia de decirle a nuestros amigos y familiares todo lo relacionado a nuestras vacaciones. Lo bien que la pasamos en los lugares excitantes que visitamos. Pero ya es tiempo de que paguen por ello. Estoy seguro que estás preguntando cómo podemos compararnos con la competencia. Estamos hablando de los mismos cruceros, los mismos hoteles, los mismos viajes y renta de autos ofrecidos en otros lugares de la internet. Este ejemplo muestra a Peabody en Orlando, Florida. Por solo 436, 3 días y 2 noches. Boletos aéreos, ira y vuelta incluyendo impuestos en un maravilloso hotel 4 estrellas. Ahora bien, tú podrías reservar esto en otro lugar y pagar lo mismo. Pero por hacerlo en tu página de web, First Travel Alliance te enviará un cheque por $5238. ¿Qué pasaría con una reservación en un crucero? Dos personas pagando $1,150 por un viaje en crucero que tomarían de todos modos. En este caso, tendrías una comisión de $110 dólares con 40 centavos, simplemente por haberlo comprado a través de tu página. ¿Qué dirías si tu familia, que estaba planificando una reunión familiar en crucero o una fiesta de bolas para un grupo de 22 personas, te diera la cantidad de $1,056 dólares en comisiones? Además, cuando reservas grupos en cruceros, las líneas de crucero ofrecen incentivos los cuales puedes usar para viajar sin costo alguno con tu grupo. Una vez vendas 16 cabinas, viajas prácticamente gratis. Estando a un lado los beneficios personales que son obvios, imagina esto, si 10 de tus amigos y familiares reservan sus vacaciones anuales contigo en lugar de esos otros sitios en la web, ¿cuánto más podrías ganar? Así que comenzar tu propio negocio de viajes en línea hace sentido, pero tendrías que encontrar vendedores de alta reputación y contratar a alguien que le hace mantenimiento a tu página de internet, tomar clases, asegurarte y obtener las licencias requeridas en tu estado como vendedor de viajes. Tranquilo, nosotros lo tenemos cubierto, ya tenemos la página de internet y tenemos tremendas relaciones con nuestros vendedores. Nosotros nos encargamos del mantenimiento a tu página de internet, también de modo que no tengas que preocuparte, nunca tendrás los mejores precios y todas las ofertas actualizadas en tu página de internet. Bien, este programa de viaje tiene un costo de 199 y 50 dólares mensuales que cubrirán los gastos de mantenimiento de la página de internet, o sea, que obtendrías una página de web por solo unos 68 dólares diarios y las posibilidades son infinitas. Unete hoy y por tiempo limitado te daremos una clase valorada en 150 dólares, completamente gratis, donde aprenderás cómo reservar a viajes de modo que ganes más dinero. ¿Qué tal si te dijera que podemos eliminarte el pago mensual por mantenimiento de la página de internet? ¿Será perfecto? ¿Verdad? Simplemente consigue tres personas con la misma pasión y astucia que tú, que deseen ganar dinero desde su hogar, como tú. Una vez ellos compran el programa de viaje, tu pago mensual de 50 dólares desaparece. Nuestro lema es, refiere tres y tu negocio es gratis. Vamos a replicar lo que hemos aprendido hoy. Te pagamos el 60% de las comisiones generadas en tu página de internet. Ya sean viajes, servicios o productos, nos encargamos de todo. Mantenemos buenas relaciones con nuestros vendedores y rasteamos tus comisiones. Te estás preguntando, ¿cómo comenzar? Bueno, ya eres parte de nuestro negocio, al igual que tus amigos y familiares. Actualmente usas el internet para comprar tus viajes, comprar taquillas para conciertos o eventos deportivos. Actualmente compras boletos aéreos, rentas autos, etc. Como todo el mundo lo hace, pero nadie te paga por hacerlo. Y esto es algo que puedes cambiar ahora mismo, ¿verdad? No te quedes atrás. Contacta a la persona que te habló de esta presentación y comienza hoy mismo. ¿Qué estás esperando? Gracias. Gracias. Gracias.